de los profesionales médicos de Santa Cruz, determinaron suspender el paro indefinido que hasta el día de ayer cumplía 57 días. El sector a través de esta medida mostró su rechazo al nuevo código de sistema penal, aunque los trabajadores de salud indicaron que mantendrán el paro debido a que tuvieron descuentos en sus sueldos en el mes de diciembre. Bienvenidos a Noticieros al Día, muy buenas tardes, la información es importante en este viernes llegando al fin de semana, a continuación le presentamos los titulares. Más movilizaciones contra el código penal, caravanas, marchas y misas organizan el comité interinstitucional durante el fin de semana. Més de fallece tras ser amamantado por su madre, aparentemente se atragantó con la leche, la madre fue arrestada con fines investigativos. Atención irregular en hospitales públicos, pese a la suspensión del paro médico, pacientes se quejaron por la falta de algunos servicios. Comerciantes ambulantes se apropian de áreas verdes e instalan sus puestos de venta cerca del obelisco del Plan 3000. Afirman que tienen permiso del municipio, vecinos están molestos. Fin es el plazo para la inscripción a la prueba de suficiencia académica en la universidad estatal. Hay 10.000 cupos para los nuevos universitarios. Frustran robo en una farmacia. La oportuna acción de guardias de seguridad permitió atrapar a dos presuntos antisociales que portaban un arma de fuego. En instantes, cívicos de Santa Cruz anunciaron un tractorazo para el lunes. Alrededor de 300 tractores vendrán en caravana desde Montero, tocando sus bocinas y se instalarán en el segundo anillo del Cristo Redentor como protesta y rechazo al nuevo Código de Sistema Penal. En instantes, en Al Día. Los médicos volvieron a sus fuentes laborales, sin embargo, la tensión ha sido irregular en los hospitales. En los diferentes hospitales se pudo observar que los médicos retornaron a los consultorios, sin embargo, algunos pacientes no pudieron obtener fichas debido a que los trabajadores de salud siguen en paro. Por decisión de la asamblea del colegio médico, se vuelve a atender desde hoy en los hospitales en la seguridad social también. Solamente que aquí, en los hospitales públicos, pues no es normal porque existe y se mantiene un paro de trabajadores en salud que es indefinido. La salud, la atención en salud, no es solamente realizada por los médicos. Los trabajadores en salud y las enfermeras y los paramédicos ocupan o también tienen una función importantísima en la atención en los hospitales. Yo he atendido a un paciente, pero así nomás, porque sin ficha, porque realmente era muy necesario. Las cajas donde se reparten las fichas para consulta externa están vacías y la atención normal solo está en emergencia. No hay consulta externa, aparte el problema que nosotros tropezamos es que hay una sola caja, que es la caja de emergencia. Yo inclusive había sugerido que por lo menos habiliten otra caja porque se hace fila hasta tres, cuatro horas para pagar un servicio. Ese es el único detalle que yo podría observar. ¿Le han dado fichas, sí? No, vine a mi hermano, dijeron que ahora lo van a operar y por eso he venido. ¿Ha recibido atención? Sí, 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 gracias a Dios, sí. ¿Han sacado fichas ustedes? Sí. ¿Están esperando el turno? Sí. Fueron 57 días de paro médico que se llevó a cabo en todo el país. El sector de salud ha ratificado que apoyará todas las medidas que asuma el Comité Interinstitucional en contra del Código Penal. Pero quienes continúan con un paro indefinido son los trabajadores en salud a nivel nacional en contra del nuevo Código del Sistema Penal. Si bien los médicos ya levantaron el paro indefinido que duró 57 días, los trabajadores en salud del departamento indicaron que continuarán con su paro indefinido ya que le han realizado descuentos a varios trabajadores. Estamos cuestionando al otro sector que ha levantado sus medidas y me refiero a los médicos. Pese a eso no nos interesa que hayan quedado bien con el gobierno. Nosotros los trabajadores vamos a continuar con las medidas. Nosotros estamos esperando que la ministra atienda a la confederación teniendo en cuenta que con presión y descuento igual vamos a continuar con las medidas. Mientras tanto el paro indefinido va a continuar. En ese sentido con descuentos que nos han hecho no vamos a doblegar ni vamos a normalizar las actividades. Algunas de las mujeres trabajadoras del sector llorando indicaron que los descuentos van desde los 400 hasta los 1.000 bolivianos. Por decir a mí me han descontado 1.200. Sí, 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 tenemos rabia porque el gobierno no debe de actuar con los trabajadores así. Nos han descontado pero estamos molestas, molestas porque nos han descontado el sueldo y no vamos a nosotros, vamos a seguir en la calle, con más ganas vamos a salir porque no puede ser que nos descuenten cuando las compañeras ganan, ganan miseria. Hay mucha molestia señorita porque cómo puede ser un sueldo de 4.000 que no da, tenemos familia, tenemos hijos y no puede ser que nos descuenten 800.000 bolivianos. Hemos trabajado en el mes de diciembre, hemos trabajado. El dirigente máximo de la ciudad de los trabajadores en salud indicó que ellos son orgánicos y que no tienen nada que ver con la determinación de los médicos. Por otro lado, los estudiantes universitarios que llevaban adelante una huelga de hambre en rechazo al código del sistema penal levantaron sus medidas de prisión pero están dispuestos a apoyar cualquier protesta. Ante la descompensación de salud de varios huelguistas de la FUL que exigen la abrogación del código penal, la dirigencia decidió levantar la huelga de hambre. Después de 33 días de este piquete de huelga de hambre que empezaron las facultades de medicina, de bioquímica y farmacia, nuestros decanos, que después asumió la federación universitaria local, estamos levantando el piquete de huelga de hambre. Universitarios aguardarán hasta el 22 de enero, esperando que el gobierno nacional pueda abrogar el código penal. El día martes tiene un plazo el gobierno para anunciar la abrogación de la ley del código penal. En caso no lo hicieren, nosotros vamos a radicalizar las medidas sin descartar ninguna, inclusive paros nacionales y que así lo determinaran las instituciones o marchas hasta la ciudad de La Paz. Además, estamos levantando la medida porque nuestros compañeros que estaban en la huelga de hambre ya tienen problemas de salud y no podemos permitirnos que este gobierno nos vea doblegarnos en una huelga de hambre, nos verá doblegarnos en las calles con el abuso policial que ellos tienen caracterizado hacer contra las manifestaciones, porque no nos vamos a cansar de protestar, mientras que todavía es legal protestar contra los abusos de este gobierno, contra este código penal y contra el irrespeto al 21 de febrero. Durante el tiempo que se llevó a cabo la huelga de hambre en el Paraninfo Universitario, hubo 28 bajas. El comité interinstitucional anunció una caravana de protesta hasta el santuario de Cotoque y para el día lunes un tractorazo que partirá desde Montero hasta el segundo anillo y Cristo Redentor. La agenda para las medidas de protesta ya están preparadas. Según el presidente del comité cívico, la primera acción que van a tomar se llevará a cabo este sábado. El día de mañana sale del comité pro Santa Cruz a las 9 de la mañana una caravana hasta la población de Cotoque donde vamos a pedirle, vamos a rezar, vamos a hacer una jornada de oración pidiéndole que nos ilumine, que nos proteja y que le abra el corazón y la mente a los representantes del gobierno para que escuchen a su pueblo. La segunda actividad que se va a llevar hacia adelante el día lunes se va a realizar conjuntamente con los productores cruceños, quienes han denominado a esta como un tractorazo. Esta es una caravana de productores de todos los sectores, tenemos productores arroceros, tenemos productores lecheros, arroceros, cañeros, solleros, en fin, todo lo que es la agropecuaria de todo el departamento de Santa Cruz. Se están plegando productores de la zona de Pailón, de la zona de Camiri, de la zona de lo que es El Torno. La tercera actividad se va a realizar también el día lunes con una gran caravana. Partimos del cuarto anillo, tres pasos al frente, hacia la plaza La Villa, primero de mayo, donde vamos a hacer un mítin en la plaza y de ahí toda esa gente nos vamos a venir al Cristo a recibir a esta gran marcha que viene del norte cruceño para que todos nos unamos y pidamos nuevamente lo que acabo de decirles. Respeto a nuestro voto 21F, la abrogación total de lo que significa el código penal y obviamente que se deje sin efecto la sentencia 084 quebrada 2017 que pretende reelección indefinida de autoridades. Con relación a una propuesta de un paro nacional, esto según el presidente del comité por Santa Cruz, aseguró de que fue tomada la medida por un comité interinstitucional paralelo al cual se buscará un acercamiento para tomar medidas en conjunto. Pero si se llegara a acatar un paro a nivel nacional afectaría económicamente al país. Son las palabras del ministro de gobierno, Carlos Romero, escuchemos. Es válido pedir la abrogación del código de sistema penal, pero sin mentir a la población. Esa es la posición del ministro Romero con respecto al plazo que dio el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia y Libertad hasta el 22 de enero para que se deje sin efecto la ley 1005. La autoridad aseguró que los artículos se pueden tratar en mesas de trabajo sin aprovechar la situación para tratar de desestabilizar al gobierno. Si alguien quiere sustentar la abrogación, muy bien, que agende una mesa de trabajo con el legislativo, con el Ejecutivo Nacional y que nos diga sus razones técnicamente para sustentar la abrogatoria del código penal. Estamos dispuestos a escucharlo y a debatir, ¿no es cierto? Pero que no sea una consigna de movilización callejera con mentiras que generan temor entre la gente, más aún cuando proviene de políticos que han estado sentados tres años en el parlamento. Tres años se ha discutido ese código, ¿no es cierto? Ahora, evidentemente el parlamento ha cometido un error gravísimo, que es no haber socializado y ese ha sido un error terrible del que se está aprovechando la oposición. Con respecto a un posible paro cívico a nivel nacional, el ministro de gobierno recalcó no creer que los sectores se atrevan a atentar en contra del órgano productivo del país. La huelga general indefinida no existe en este país, ¿no es cierto? Yo los desafío a que vayamos a recorrer las fábricas, las entidades de servicios, el funcionamiento de las entidades financieras, de la mayoría de las universidades públicas que ya están reabriendo sus puertas y retomando sus actividades académicas. Y resulta que no hay tal huelga general indefinida en nuestro país, afortunadamente. Y hay que saludar la vocación de trabajo del pueblo boliviano. Porque claro, alguien que conspira políticamente sabe que para que una conspiración política sea exitosa, tiene necesariamente que afectar el funcionamiento del aparato productivo nacional. Asimismo, el ministro relacionó dichas movilizaciones con expolíticos de la derecha, los cuales manejan de mala manera esta situación, camuflándola como cívica y mintiéndola al pueblo. Muy bien, le contamos ahora que ocho universidades del país conformarán un grupo colegiado para analizar el nuevo código del sistema penal. Rectores de universidades públicas de ocho departamentos del país luego de una reunión determinaron elegir a los mejores docentes de derecho para que hagan un análisis al nuevo código penal y luego darán un pronunciamiento acerca de este polémico código. Del sistema universitario boliviano elaboramos un documento, hicimos un análisis de la situación actual, de la convulsión que se está viviendo actualmente en Bolivia. Y llegamos a la conclusión de que las universidades públicas tenemos que estar inmersos en esta problemática. Tenemos que buscar, resolver el problema que está afectando a Bolivia, que está dañando a Bolivia. ¿Y cuál es la posición que hemos tomado los ocho rectores del sistema universitario boliviano? Una posición académica. ¿Qué vamos a hacer? Los ocho rectores vamos a enviar una nota a las facultades de ciencias jurídicas, específicamente la carrera de derecho, para que los mejores penalistas de cada una de las carreras de derecho hagan un análisis completo, profundo, académico, imparcial y nos hagan un informe. Los docentes elegidos tendrán un plazo perentorio no más de 10 días, la cual el informe lo darán en el departamento de Pando. ¿Por qué razón esto es importante? En este momento el pueblo boliviano está desinformado, hay opiniones diferentes, que el código es favorable, que es desfavorable. Y por esa razón, como sistema universitario boliviano tenemos que actuar de manera académica. Van a hacer un análisis completo, los mejores docentes de las carreras de derecho de las universidades públicas, y ese análisis lo vamos a llevar a una conferencia nacional de universidades. Es importante aclarar que tienen un plazo perentorio los docentes de las carreras de derecho, máximo 10 días, máximo. Tiene que ser antes. Vamos a dar un plazo perentorio a los docentes para que puedan hacer ese análisis y nos puedan informar. Una vez que tengamos esa información, vamos a convocar a una conferencia nacional. El rector indicó que si no se pronunciaba antes, era porque se encontraba en receso escolar. En otra información le contamos que el alcalde de Quillacoyo realiza la recolección de firmas en rechazo a la repostulación del presidente Evo Morales. Buscan que estos libros lleguen hasta la OEA. El objetivo es recolectar todas las firmas necesarias hasta antes del 31 de enero. Así lo aseguró el alcalde de Quillacoyo, quien está en Santa Cruz buscando apoyo para denunciar internacionalmente contra la repostulación del presidente Evo Morales. Tenemos pensados de colectar más de 30 mil firmas. Tenemos de colectar 75 mil firmas y en todo el país. ¿Qué pretendemos? El camino para poder impugnar la resolución del Tribunal Constitucional que engañosamente permite la repostulación del presidente Evo Morales. El camino es la consulta, es decir, es una impugnación internacional. ¿Dónde dice esto? En el tratado, el mismo tratado de San José de Costa Rica. Es decir, el camino de la consulta significa tres preguntas a la OEA vía Comisiones Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se le va a preguntar si el Tribunal Constitucional interpretó bien el artículo 23 de este tratado. ¿En qué parte de este artículo 23 dice repostulación indefinida, elección ilimitada? ¿En dónde dice que el derecho a ser elegido prácticamente no tiene límites? Los libros se encuentran colocados en la plaza principal y estarán allí hasta el día sábado. Hoy se vio gran concurrencia de personas que estaban yendo a firmar. ¿Por qué motivo va a firmar el libro? Voy a firmar el libro porque Bolivia dijo no, fue contundente en decirle no. Somos abuelas, madres, maestras jubiladas, que no queremos dejarles a nuestros hijos, a nuestros nietos, una dictadura. ¿Se tiene que respetar la democracia? Se tiene que respetar la democracia. Soy ama de casa, he dejado de cocinar y he venido para que el futuro de mis nietos no se frustre. Los mismos libros también serán llevados a Cochabamba, Sucre y también al Beni. En otra información, en las últimas horas la policía ha logrado desarticular una banda de atracadores que además extorsionaba y estafaba a sus víctimas. Una agencia de viajes y turismo es que captaban a las personas prometiéndole otorgarle visa a cambio de una suma X de dinero. Y muchas personas incautas han acudido bajo esas promesas. Los operativos se realizaron en distintos puntos de la ciudad. El grupo de inteligencia del comando departamental de la policía prendió a cinco personas, quienes aparentemente están implicados en la estafa agravada con víctimas múltiples, quienes buscaban una visa para el país de España. Se trataría de unas personas que estarían ofreciendo otorgar visa española a los ciudadanos, y para ello les han pedido sus pasaportes y también les habrían sacado con esa promesa una gran cantidad de dinero para que estas personas puedan acceder a la obtención de esta visa sin cumplir muchos requisitos. ¿Cuántas personas las aprendidas? Bueno, se tiene cinco personas aprendidas, de las cuales se ha identificado que dos serían funcionarios del consulado. Ellos también están aprendidos y ya van a ser cautelados, ya se ha presentado la imputación. Durante los señalamientos se encontró 75 pasaportes, presumiblemente de víctimas. Asimismo, se encontró una gran cantidad de dinero. Se presume que esas personas que han otorgado sus pasaportes también serían víctimas de estos estafadores. Entonces, en virtud de ellos y todos los elementos colectados, es que la Fiscalía Corporativa de la Villa Primero de Mayo ha procedido a presentar la imputación correspondiente por los delitos de estafa agravada, extorsión y asociación delictuosa. Se tiene aproximadamente, que han recaudado de este hecho ilícito, un total de 157 mil dólares, aproximadamente. ¿Cuántas víctimas, doctor? Por el momento se han presentado como víctimas cuatro personas, pero se han podido secuestrar una gran cantidad de pasaportes, que presumimos que también han sido víctimas de estas personas. ¿Pero puede ser en España o también en otros países? Por la información que se tiene, sería para otorgar el visa española. Los aprendidos ya fueron puestos a conocimiento del Ministerio Público. La fiscal asignada a este caso recepcionará la declaración informativa de los investigados. Y anoche se ha registrado un accidente de tránsito en la zona de Los Lotes. La policía está investigando las causas porque uno de los conductores se dio a la fuga y el otro aparentemente se encontraba en estado de ebriedad. Un vehículo colisionó contra un camión, ocasionando que ambos motorizados queden prácticamente dentro del canal de drenaje de la parada 15, zona de Los Lotes. Estamos investigando este caso, colisión seguido de inconectamiento del camión. Mire, en la investigación que estamos haciendo en este momento, se ha podido sacar la vagoneta que ha chocado, que estaba también medio inconectado. El conductor del camión se dio a la fuga, mientras que el otro conductor fue arrestado por efectivos policiales de tránsito. El conductor ya lo llevaron a las oficinas de tránsito de Los Lotes. No hay heridas, solamente daños materiales. Y el otro conductor del camión se desconoce, supuestamente, ¿no? Pero ahí dice que ha ido a llamar grúa, pero hasta ahorita nunca llegó. Porque el otro conductor también está, supuestamente, en estado de ebriedad, pero eso está por verse. Vamos a realizar, llegando a la oficina, vamos a llegar a realizar la prueba de Alcotex. Afortunadamente, no hubo personas heridas. Sin embargo, los daños materiales fueron de consideración. El organismo operativo de tránsito realizará las investigaciones pertinentes para determinar responsabilidades. Y otro accidente se registró en Cochabamba, en la comunidad de Torotoro. Un minibus se embarrancó, dejando como saldo una persona que falleció y siete heridas. En varias ambulancias llegaron los heridos del embarracamiento al Hospital Biedman. Cuatro de los siete lesionados fueron trasladados desde el municipio de Torotoro. Un minibus que se dirigía a la comunidad de Pocosucos se precipitó más de 50 metros. Supuestamente, a veces, que los tres no han resultado. Ya se van a sacar casi cinco metros adentro. Y el amor está totalmente deshecho, no sirve. Los ocho ocupantes del minibus, siete hombres y una mujer, eran mineros. Uno de ellos perdió la vida. ¿Personas fallecidas en el lugar? Sí, hemos visto. Abajo del micro hemos sacado a la persona que estaba fallecida. ¿El varón? El varón. Cuando los heridos llegaron al Hospital Biedman, la sala de emergencias estaba colapsada. Dos de los lesionados tuvieron que esperar por más de una hora para ser atendidos. Una de las heridas tuvo que descender de la ambulancia en busca de baño. Sus hijos la cargaron. Pues aquí mucho tiempo ya estamos esperando y nada, no nos están atendiendo. A mi mamá la hemos llevado cargando al baño. Ni siquiera una silla de duedas no nos quiere prestar. ¿Qué silla de duedas las vamos a prestar? No hay, así nos dice él. En el minibus viajaban 18 personas. Ocho resultaron heridos, siete hombres y una mujer. Todos eran mineros. Uno de ellos perdió la vida. Pasaron seis meses y el informe balístico policial ha revelado que una mujer fue asesinada. En principio su pareja, que está detenido, aseguró que ella se suicidó. El fiscal que investiga el feminicidio de Linet Salazar Ruiz solicitó hace tres meses una pericia balística al Instituto de Investigaciones Técnicas Científicas de la Policía, que concluyó y reveló que la mujer fue asesinada por su esposo con un disparo en el pecho izquierdo cuando la víctima se encontraba sentada en el sofá de su domicilio. El modus operandi se hubiera producido según la hipótesis del Ministerio Público, en donde existiría la reducción de la víctima y el posterior disparo de arma de fuego en la zona del tórax, región izquierda, generando la muerte de la víctima. Para la Fiscalía el resultado de la pericia balística es una prueba contundente y científica en contra del acusado Cristian Aliendre Lafuente, quien al momento de realizar el levantamiento del cadáver el pasado 25 de agosto del año pasado, afirmó que su pareja se había quitado la vida. De inicio se tenía la certeza, no era necesaria una pericia, la certeza de que existía un disparo a corta distancia, un disparo, como dicen vulgarmente, a quemarropa. Existe la marca de contusión y el halo de fish en el cuerpo que demuestra la proximidad en el disparo. El estudio pericial también revela que el autor del crimen intentó borrar las evidencias del feminicidio, moviendo el cuerpo de la escena del delito hacia el interior de un automóvil. Confirmamos todos los hechos que hubieran sido atribuidos inicialmente. La forma de muerte, el lugar donde se produjo el hecho, el escenario secundario en donde fue encontrado el cuerpo y el modus operandi y cómo se hubiera producido. Recordemos que Linet Salazar, de 29 años, llevaba menos de seis meses casada con su pareja y autor del feminicidio, quienes vivían en una casa del barrio Huaracal del Tercer Anillo. A la fecha la investigación no está concluida, el imputado está solicitando que se ejecuten nuevas pericias y nuevos actos investigativos en procura de demostrar que esta modalidad de disparo no podría haberse producido. De acuerdo a los plazos procesales del Código Penal, la investigación del feminicidio concluye en el siguiente mes, para luego iniciar con el juicio oral. Un grupo de gremiales se han ubicado en las aceras cercanas a la avenida, a la rotonda del Plan 3000. Los vecinos se encuentran molestos y protestan por este tema. Más de 150 comerciantes ambulantes se apostaron en el camillón de la avenida La Campana. Esto según ellos indicaron que lo hacen porque no tienen donde vender, ya que le prohibieron asentarse en la rotonda del Plan 3000. No estamos sentando, los que somos ambulantes de la rotonda nos estamos viniendo a sentar en las tardes, a partir de las 5, siempre a esa hora salimos a vender en las tardes, pero no salimos todos los días, de partir de las 5 salimos. Pero no todos los días vamos a salir, ahí las ambulantes vienen, se pierden, se van, otra vuelta vienen, se vienen, se pierden, la gente casi camina. ¿Para no perjudicar allá en la rotonda? Sí, para no perjudicar así, de allá nos han botado para este lado. No estamos queriendo, digamos, un pedacito por lo menos para que nos deje vender. Si no nos dejan, pues si o si nos van a sacar, dicen. Ahora aquí va a ser el lugar donde van a vender. Yo creo que estoy esperando eso, a ver si dejan también, pues aquí. Los vecinos del lugar indicaron que se movilizarán, ya que rechazan este asentamiento. Los comerciantes de forma bien arbitraria se han venido y se han asentado, sin ningún tipo de permiso, loteando prácticamente, como pueden observar, todo lo que es la Alameda de la Avenida La Campana. Esto no es un mercado. ¿No permitirán el asentamiento? No vamos a permitir el asentamiento ilegal de los comerciantes, ya que ellos no son ambulantes, como dicen, ellos vienen y se asientan, y ni siquiera es de 5 a 10, como dicen, ellos ya están loteando a partir de horas de la mañana. Supuestamente ellos dicen, sacan permiso de la alcaldía, pero aquí no hay ningún permiso. La alcaldía no puede dar estos espacios públicos a comerciantes, porque ellos tienen donde vender sus cosas. El municipio, por su parte, anunció controles en las próximas horas en esta zona. Y los comerciantes de este mercado del Plan 3000 exigen a las autoridades que desalojen a los ambulantes que se encuentran vendiendo sus productos en la rotonda de esta zona. ¡Cero ambulante! ¡Cero ambulante! ¡Cero ambulante! ¡Cero ambulante! ¡Cero ambulante! ¡Cero ambulante! De esta manera, comerciantes del Mercado Nuevo del Plan 3000 manifestaron su molestia por el asentamiento de ambulantes en la rotonda. Ellos aseguran que les quitan clientes y perjudican su venta. Nos quedamos, perjudicamos, porque nosotros tenemos las deudas para pagar al banco, para hacer, construir, pero no vendemos nada y estamos echando nuestras cuestas porque en las calles están loteando. Si lotean, ustedes no venden. No vendemos nada, vendemos. Nuestro producto lo botamos a la basura, lo botamos. Sí, realmente nosotros han invertido todos los socios, o sea, debemos a la cooperativa, al banco y no podemos pagar por las deudas que... no hay venta. Nos quitan los clientes, aparte tenemos deuda y eso están cobrándonos y es harto el dinero que se debe. Ellos piden que se haga cumplir la ordenanza municipal 136, que establece que la rotonda del plan debe estar libre de comerciantes. Nosotros estamos pidiendo, dándole un ultimato a la alcaldía, que el día de hoy ya hemos presentado este documento, dándole 24 horas para qué, para qué ha de respetar la misma ley que ellos han hecho aprobar, que es la ley 136, el cual nosotros en su momento nos hemos retirado a nuestro mercado y resulta que en el mismo lugar algunas autoridades están permitiendo el asentamiento de otros ambulantes que ni siquiera son esos vivientes del plan 3000, son de diferentes lugares como el tema de la ramada, los pozos. No es que nosotros ya, cuando conocimos el traslado, ya no estamos legalmente ya trasladados en un mercado legal. En cambio ellos lo que están haciendo son ambulantes ilegales, o sea, van en contra de la ley 136, que establece, en la cual no pueden ocupar las calles, los espacios públicos. En caso de no ser escuchados, los comerciantes del plan anunciaron que tomarán medidas de presión. Las calles y avenidas Tarija amanecieron cortadas debido al paro cívico que exige respeto al 21, al referéndum del 21 de febrero, además de la anulación del nuevo Código de Sistema Penal. Paro cívico contundente en la ciudad de Tarija. Todos los ciudadanos habitantes y estantes en la tierra de Chapacá salieron a las calles a bloquear, rechazando el nuevo Código Penal y exigiendo la abrogación. Tras una evaluación, el Comité Cívico manifestó que la totalidad del pueblo tarijeño salió a las calles. Tenemos los reportes de las diferentes provincias, está paralizado Yacuiba, Caraparí, los Tres Ríos de manera total, Parcaya, por el otro lado, por Bermejo, los pasos fronterizos. Este es un paro hoy realmente contundente. Durante la mañana se fueron presentando e incrementando nuevos puntos de bloqueo, así como el trabajo de la policía fue desplegado desde las primeras horas y se manifestó que se identificó más de 30 puntos de bloqueo en la ciudad, como también en las provincias del departamento de Tarija. En el caso de Yacuiba, el paso internacional está expedito, pero las calles y vías de acceso hacia Yacuiba están completamente bloqueadas. En Villamontes tenemos el bloqueo dentro de la ciudad y además en dos puntos de la ruta 9, como son el puente Ustárez y la zona de Caiguami, que está a 50 kilómetros de Villamontes. Asimismo, se indicó que durante la mañana se presentó un incidente con un motociclista. Se enganchó en uno de estos alambres que estaba puesto a manera de pasacalle y ha sufrido una caída, afortunadamente sin mayores consecuencias. Los bloqueos aún continúan incrementándose con el transcurrir del tiempo, lo que muestra la inconformidad del tarjeño con el nuevo código penal. Ahora hablamos de un triste hecho. Un bebé falleció tras lactar. Aparentemente se habría ahogado con la leche materna. Este hecho ocurrió en el barrio Pentahuasú. La madre se encuentra arrestada. De acuerdo a la denuncia, la madre del bebé de nueve días de nacido le dio de lactar hasta dejarlo dormido en su cuna y después de una hora regresó a la habitación para ver a su hijo, donde lo encontró sin signos vitales. El patrullero una vez que llega toma contacto. La madre sería una menor de 16 años y está domiciliada entre Pentahuasú y Monte Carmelo. La misma entrevista refiere que le habría dado de lactar a su bebé a las 3 de la tarde y lo había dejado reposando en su cama y se puso a hacer sus quehaceres y más tarde verificó que se encontraba sin signos vitales y lo trasladó a Sumi. La progenitora tiene 16 años, es madre primeriza y se encuentra arrestada en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Guarnes hasta conocer el resultado de la autopsia para confirmar o descartar que el leonato murió por broncoaspiración. En ese contexto, bueno, pues la recomendación es que los galenos puedan realizar alguna campaña para poder hacer conocer o enseñarle a estas madres primerizas cuáles son los procedimientos o qué es lo que tiene que hacer una madre primeriza después de dar de lactar a su bebé. Según los registros de la policía, en lo que va del presente año es el segundo caso de infantes que mueren atragantados por su leche. En otra información, se ha registrado un incendio en una vivienda del barrio Julio Leigue. Los bomberos presumen de que la causa sería por un cortocircuito. Según informaciones, la propietaria del inmueble salió tan solo unos minutos a un colegio cercano en busca de cupos para sus nietos. Cuando retornó a su domicilio, lo encontró en llamas. Fue rápido. Por eso no le digo yo, soy presidenta de mi barrio y he estado con ella en el colegio. Justamente para buscar un cupo en el colegio y mire, por nada más ella quizá fue dejando su casa. ¿Cuántas personas vivían en estos dormitorios? Mire, no tengo conocimiento. Yo a ella la conozco de años, vive ella acá, pero creo que tiene varios, sus hijos mayores, pero también salen a trabajar y no estaban. En la casa no había nadie. Al percatarse del incendio, vecinos ayudaron a sofocar las llamas, utilizando mangueras y baldes con agua. Pero yo siempre le digo a la gente que es solidaria, lo perdió todo ella, todo lo que es de su ropa, lo que algunas cosas, mire, decían, estamos sacando ahí, no sé qué otra cosa más se quemó. Pero le pido a todas las personas que lo conocen acá de mi barrio mismo y también a las autoridades que siempre nos colaboren, a veces, mire, pasa la gente más necesitada todo esto. Bomberos de la policía llegó al lugar para controlar la situación. Afortunadamente nadie salió herido. Podemos constatar un incendio de tipo estructural de dos ambientes de 3x4, un ambiente que ha sido consumido la mayor parte de material en un 90%, el otro ha sido un 50% con la ayuda de los vecinos que han logrado sacar algunos objetos. Probablemente sea un corte eléctrico, no obstante el personal post incendio hará la revisión y la inspección adecuada. La estructura de una habitación quedó muy debilitada, los propietarios deberán derrumbarlos para evitar accidentes. Hablemos ahora del excomandante de la policía, Abel de la Barra, porque tiene un proceso abierto por tráfico de influencias. Pero el ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró que la justicia debe definir esta situación. Recientemente se dio a conocer un proceso en contra del excomandante general de la policía, Abel de la Barra, por supuesto tráfico de influencias en una denuncia que él habría hecho por estafa contra un ciudadano y aprovechando su condición de autoridad policial habría hecho encarcelar al denunciado. Ante esto, el ministro Romero aclaró que es una situación externa a la policía. En el caso de la Barra hay una acusación de supuesto tráfico de influencias de una persona, entiendo que con la que el general de la Barra tuvo una pugna judicial en su momento. ¿No es cierto? El general de la Barra presentó una denuncia por un intento de extorsión o algo semejante contra un señor Amelunges, si no me falla la memoria. Ahora, ese señor Amelunges dice que él fue procesado por de la Barra porque aprovechó su condición de comandante de la policía para procesarlo y encarcelarlo. Pero bueno, en ambos casos son temas de la justicia, o sea, tendrán que esclarecerse en la justicia. En este caso serán las autoridades judiciales y ministerio público quienes determinan la situación de Abel de la Barra, aseguró Romero, y que ellos no socaparán ningún hecho delictivo. Yo no puedo adelantar y prejuzgar y decir quién tiene razón o no, el ministerio público lo establecerá, pero no es un hecho de corrupción en todo caso, ojalá no salten a la luz estos temas, pero ciertamente es una tarea pendiente de la policía superar ese tipo de situaciones que exponen a sus propios comandantes. Nosotros no hacemos ningún cálculo para la designación de comandantes de la policía, es decir, lo que hemos hecho es respetar la institucionalidad. Si de la Barra ha sido comandante es porque tenía la primera nota de calificación en su carrera policial acumulada. Asimismo, el ministro de Gobierno aseguró que hoy en día no se ven constantes denuncias contra jefes policiales como años atrás, donde no se escogían como ella las autoridades, con méritos por su trabajo y trayectoria. La policía arrestó a tres presuntos pandilleros que tenían en su poder armas blancas y también celulares que aparentemente serían robados. En el patrullaje preventivo que realizaban efectivos policiales, por inmediaciones de la organización Patujú, zona de los lotes, lograron arrestar a tres jóvenes quienes tenían en su poder armas blancas y sustancias controladas. Quienes han sido sorprendidas en la urbanización Patujú, consumiendo sustancias, presumiblemente marihuana, es así que procedimos a realizar una requisa y se les logra encontrar armadas, pulso cortante y algunos accesorios electrónicos que presumiblemente no serían de ellos, como también algunas joyas. Los vecinos indicaron a la policía que estos sujetos habrían atracado a varias personas. Cabe recalcar que en el momento del arresto se aproximan algunos vecinos indicando que estos sujetos minutos antes habrían producido asaltos a transeúntes. Es por eso que van a ser remitidos a la FECC, para que ellos puedan investigar más a detalle y puedan así determinar si han sido partícipes en algún hecho delictivo que haya sucedido en la zona. Los mismos fueron derivados a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de los Lotes. En las próximas horas, el Ministerio Público le tomará su declaración informativa y determinará si estos son puestos a disposición de un juez cautelar. Actualizamos la información a esta hora de la tarde, establecemos contacto en directo con nuestra unidad móvil. Cristian Guzmán se encuentra en la avenida Monseñor Rivero, justamente con el hermano del señor Carlos Chávez. Cristian, el ex dirigente de fútbol ya está en el Brasil, recibe atención médica. ¿Cuál es su estado de salud? Usted nos cuenta, por favor, adelante. Gracias, compañeros. Efectivamente, vamos a transmitir las consultas al señor Mario Chávez Landívar, hermano de Carlos Chávez, quien afortunadamente se encuentra en Brasil ya recibiendo atención médica, la atención médica necesaria, señor Mario Chávez. Ustedes como familia ya están más tranquilos, ¿no? Sí, ya estamos todos más tranquilos porque finalmente Carlos ha podido salir para que le realicen el PET scan que acá era imposible porque en Bolivia no hay, ¿no? Y sin eso era muy difícil determinar cuán avanzado está el cáncer en él, ¿no? Es más, estábamos preocupados porque el hematólogo, oncólogo, el doctor Tito, no estaba muy contento con los resultados de las dos quimioterapias que ya le habían realizado en Bolivia y eso nos tenía mal. ¿Cuál es el itinerario, si se podría decir o cuál es la programación que tiene Carlos Chávez en estos días? Bueno, en este momento ya le están terminando de hacer el PET scan, seguramente ya lo han terminado. El día, entre hoy y mañana le van a hacer todo lo que se requiera, ¿no? Y el día domingo está programada su tercera quimioterapia, si es que no le cambian el tratamiento después de tener el diagnóstico del PET scan y está programado para retornar el día miércoles 24, el próximo miércoles. Mi compañeros, como ustedes ya lo han escuchado, la familia se encuentra un poquito más optimista con los resultados que vayan a arrojar en cuanto a estas pruebas que se le está practicando al señor Carlos Chávez. Esta es la información que queremos darle a esta hora del día. Muchísimas gracias, Cristian, por la información a esta hora de la tarde. Nosotros continuamos con más. Un grupo de unionistas y activistas aseguran que existe una persecución política en relación a la detención de Alfredo Saucedo, pero el MAS ha destacado que no existe injerencia política. Continúan las repercusiones y opiniones acerca de la detención del expresidente de la Unión Juvenil Cruceñista, Alfredo Saucedo, quien en este momento se encuentra en la ciudad de La Paz. En Santa Cruz, mientras tanto, la Unión Juvenil Cruceñista considera que esta detención solo busca intimidar a los cívicos cruceños. Un total abuso, un atropello al derecho constitucional, al derecho a la defensa. Es más, el caso terrorismo se lo está atendiendo aquí en Santa Cruz y vemos que el punto, el objetivo de esto es intimidar a todos los ciudadanos que estamos en la protesta y tratar de desalentar. Y una vez más hemos visto que han activado el escuadrón de la persecución, el escuadrón del atropello constante de los derechos de ciudadanos y constitucionales. Y nosotros tenemos una vigilia permanente en la Catedral, que hoy estaremos a las siete y media de la noche, obviamente con las velas correspondientes para darle el apoyo. Por su lado, el abogado Gary Prado, quien es defensor de uno de los denunciados en el caso terrorismo, esto afirmó acerca de la detención de Alfredo Saucedo. No hay ninguna vinculación entre el movimiento cívico actual y una acusación del año 2010. Lo que hay es una motivación política personal contra esta persona, contra este ciudadano y contra su suegro y contra su familia política. Eso es lo que tiene que haber, no puede haber otra explicación. Pero además, desnuda la manipulación política de la justicia. Sin embargo, para el parlamentario del MAS o Alberto Rivas, no existe ningún amarentamiento a los siglos. Y que más bien, esto es un tema pendiente con la justicia. Esto es un caso de la justicia, no es un caso de nuestro gobierno, ya la justicia estará procediendo, es un caso de terrorismo, había algo pendiente con él y seguramente la justicia estará operando. Nosotros como gobierno nacional, como diputados, no tenemos absolutamente nada que ver con esa detención. Hasta el momento se conoce que Alfredo Saucedo continúa en la ciudad de La Paz a la espera de una audiencia con un juez en el caso terrorismo. El 27 de este mes vence el plazo para la inscripción a la prueba de suficiencia académica en la Universidad Gabriel René Moreno. Hay un cupo de 10.000 nuevos estudiantes. La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno continúa reseccionando inscripción para el examen de la prueba de suficiencia académica PCA por la gestión 2018. Hasta el momento ya son 25.000 jóvenes postulantes. Que comenzó el 1 de diciembre y vamos a concluir el 27 de enero de hacer todas las inscripciones. Hasta el momento tenemos ya más de 25.000 alumnos inscritos que van a participar en esta prueba de suficiencia académica. Por otro lado, quiero anunciarles que la prueba de suficiencia académica será del 2 al 5 de febrero. Ya estamos tomando todas las previsiones de seguridad para que sea una prueba totalmente transparente. Y decirles que en esta gestión 2018 aproximadamente, tanto en capital como en provincia, vamos a recibir unos 10.000 alumnos. El rector de esta Casa Superior de Estudios pidió a los estudiantes y padres de familia no cancelar dinero por promesas de ingresar a la universidad sin dar el examen. No se dejen sorprender, no se dejen engañar en el tema de los exámenes de ingresos. Hay muchas personas, sé, que están extorsionando, que aseguran el ingreso a la universidad por una suma de dinero. Estamos haciendo seguimiento, hemos hecho la denuncia en la Fiscalía. Está aquí el jefe del Departamento Legal. Reitero, es un mensaje. No se dejen engañar, señores padres de familia. La única manera de ingresar a la universidad es estudiándolo. El examen se desarrollará durante cuatro días y bajo estricto control de seguridad, por lo cual ya se tiene todo listo. Tenemos información en directo a esta hora de la tarde. Establecemos contacto con Cristian Guzmán, que se encuentra con vecinos de la zona del Plan 3000, quienes están protestando y rechazando ante todo el asentamiento de comerciantes ambulante en sus aceras. Usted nos cuenta más detalles. Adelante, por favor. Efectivamente, compañeros, comentarle que la protesta de los vecinos es por los asentamientos que se han realizado a estos alrededores. Como pueden ustedes observar, vamos a tratar de conversar con algunos de los vecinos que se encuentran molestos, ¿no?, por estos asentamientos de comerciantes. La verdad, estamos muy molestos con estos comerciantes que se están asentando en la Alameda del Plan 3000. O sea, en el barrio 12 de diciembre específicamente. Nosotros estamos bien molestos con nuestras autoridades porque dicen ellos que les han dado permiso para... ¿Quién les dio permiso? Aquí en la subalcaldía le han dado permiso para que ellos vendan de 5 a 10. ¿No van a permitir esto? Y nosotros no queremos permitir. Aparte de eso, ya tienen de experiencia haber puesto a esta gente por referente, digamos, o por rato, por horas. Y después no lo pueden sacar porque ellos piden que se les dé un mercado. Eso está mal a nuestras autoridades, que no sean, pues, incompetentes. Ok, compañeros, mostrarles que a mi derecha justamente se encuentran los comerciantes que también permanecen en vigilia en espera a que los vecinos les permitan asentarse. Y a este otro... Gracias, Cristian, por la información. Es evidente la molestia que tienen los vecinos de esta zona porque los comerciantes ambulantes se encuentran asentados en sus aceras y no les permiten el paso. Muchas gracias. Continuamos con más. Noticieros al Día Departamento en relación al Código del Sistema Penal. Claro que sí, toda esa información usted la va a poder encontrar en nuestras redes sociales y también en la edición central. Todas las estadías del Papa en el Perú vamos a tener felices. Una agenda apretada tiene. Bueno, hemos llegado al final de las noticias. Nos reencontramos esta noche. Buen fin de semana. Permiso. Permiso. Música Música Gracias por ver el video.